¿Estamos constantemente cambiando a través de nuestras vidas? ¿Y no es una buena cosa, después de todo? Yo quiero saber desde el principio cómo es que sucedió tu participación en este elenco. Pues me invitó Patricia Rigen porque ya nos conocíamos de la película anterior que fue Under the Same Moon, la misma luna, que fue una película maravillosa, preciosa. Y había trabajado yo con ella anteriormente y cuando vino este papel dijo, Eugenio, de hecho yo estaba a punto de hacer otra película y no podía yo hacer esta película. Y finalmente acabé no haciendo la otra e inmediatamente le hablé, dije, sí puedo. Y me llamó y logramos coordinar fechas, un poco complicado, pero pude acabar haciendo esta película. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Y cómo fue trabajar con un elenco tan talentoso como Eva Mendes y la que hace de su hija Sierra? Fue complicado. Yo estaba al mismo tiempo haciendo tres cosas en tres países diferentes. Estaba yo haciendo Familia Peluche en México, que es mi show. Estaba yo grabando Rob en Estados Unidos y estaba yo filmando en Canadá Girl in Progress. Entonces, fue terrible. Estaba yo con aviones entre que volaba yo de Canadá a Los Ángeles, de Los Ángeles a México, de México a Canadá, o viceversa. Ninguna vida personal. Cero vida personal. Y muy complicados los horarios, con mucho estrés de que iba yo a perder un avión y que no llegaba a tal filmación. Pero encima de todo eso también preparándote porque alguien se va a casar aquí, ¿no? Como un poquito de todo, pero... El nivel de estrés lo debes de tener... Hasta acá. Hasta acá. Ya me pasó, ya me sobrepasó. Fíjate que estoy tan estresado... Pobrecito. ...que ya me relajé. Ya llega un momento en que dices, ¿para qué? Ya no puedo más. Ya me voy a entrar en crisis. Entonces, mejor me relajo. Es como cuando tienes tanta hambre que ya no tienes hambre. Exacto. Entonces llega un momento en que ya te pasmas y dices, mejor voy resolviendo conforme me vaya brincando las cosas y de repente me hablan y me sacan 20 cosas que resolver y voy resolviendo como va. Tu personaje en esta película, porque nosotros estamos acostumbrados a verte haciendo pura comedia, pero este personaje fue un poco distinto. Sí. Un poco más complejo, un poco más callado, la actuación más sutil. Sí. Háblame de eso. Fue difícil porque estoy acostumbrado, como tú bien dices, a ser personajes muy fársicos, grandes. Y este personaje de Girl in Progress es muy contenido, muy callado, muy enigmático. Está todo el tiempo pensando, lo ves y no sabes si es buena gente, si está pensando cosas buenas, cosas malas. Y eso me gustó. Para mí fue un reto en mi carrera ser un personaje tan diferente a lo que hago normalmente. Y eso me gustó del personaje. ¿Y quieres seguir participando en películas americanas? ¿Qué deseas en tu futuro? Sí. Tengo ganas de hacer cine en Estados Unidos, porque, sobre todo por la calidad, no quiere decir que no piense hacer ya cosas en México, sigo haciendo mi televisión en México, pero no quiero dejar de hacer cine en Estados Unidos. ¿Es calidad diferente? Sí. Esa es la principal razón. La calidad que tienen aquí en Estados Unidos para hacer cine, pues, por algo son top of the line. Es el mercado más competido y el más importante en el mundo. Y es por la calidad que manejan y eso es lo que me gusta de trabajar aquí. Pues te queremos aquí en Los Ángeles. Ya. No te vayas. Ya me voy a cambiar para acá vivir. Perfecto. Te vamos a convertir en un gringo aquí. Promise. No te lo prometo. Oh, fantástico. Feliz de la reportada. Gracias, qué linda. Gracias. Repito. Atención. No. Estamos constantemente cambiando durante nuestras vidas. Y es que es una gew scheduling. Por favor, eso es algo que más是. P contacts. Sí.